Muchas veces te he escuchado Yo lo habría hecho mejor Desde la historia del pasado Corrimiento de peor Te he perdido mucho tiempo Te esperamos una señal Te he perdido mucho tiempo Te esperamos una señal Te lo haces siempre igual Que nunca la puedo ver Quizás en la oscuridad No ganó el debate Que nunca vas a escuchar No tengo nada que perder Te esperamos otra vez que te he escuchado Que en el día estoy por mí Cuéntame, 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 cuéntame Si sabes que te juego Yo ya no lo puedo más Yo ya no lo puedo más Que nunca lo puedo ver Quizás en la oscuridad No ganó el debate Que nunca vas a escuchar No tengo nada que perder 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 Tengo nada que perder, nada que ganar Nada que ganar, nada que ganar